Desde mi exilio aquí en Santiago Montados sobre el lomo de la historia La década agoniza en las miradas La foto del carne nos desconoce Cuando el destierro es más que una palabra Cuando el destierro es más que una palabra La idea del retorno se nos clava En esta la provincia del recuerdo Si al interior de mis propias fronteras Me siento aquí en Santiago un extranjero Volver, volver, volver Volver y matinear tu anochecer Volver, volver, volver Volver, volver, comparecientes del ayer La estrella solitaria en la bandera Quisiera retornar al firmamento Borrando los designios que la amarran A símbolos gastados y harapientos Canción con sacarina Oye, es decir, oh dulce patria Si yace bajo tierra la inocencia Tendremos que afinar la puntería Pues ya se está acabando la paciencia Volver, volver, volver Volver y matinear tu anochecer Volver, volver, volver Volver con valecientes del ayer Volver y matinear tu anochecer Volver, se me imagina estar soñando Volver y despertar sobre tu cama Volver y conocerte nuevamente Volver primaveriando la mañana Volver primaveriando la mañana Volver no significa reencontrarse Con vinos, ni cazuelas, ni mariscos Volver es algo más que un fuerte abrazo Volver, volver, volver No sé ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo? Gracias ¡No! ¡No! ¡No!